El duelo entre Batman y Superman está listo. Esta es parte de la próxima película de Zack Snyder que podrás disfrutar en la gran pantalla. Pero estos dos superhéroes no estarán solos. La Mujer Maravilla dirá presente en Batman vs. Superman, el amanecer de la justicia. En este film mostrarán a un Bruce Wayne cargado de mucha rabia, mientras que los ideales de Superman serán impulsados por sus seres queridos. Otros dos personajes que también tendrán protagonismo en la historia es el de Alfred, mayordomo, protector y mentor del solitario Bruce Wayne. Mientras que al villano de la historia Lex Luthor también hará su parte. Sin duda alguna más de uno estará ansioso por el estreno de esta película, que de seguro dará mucho de qué hablar en el 2016. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Vanessa Santana, Noti Minuto.